La obra se llama Revuelta y está inspirada en un hecho real, que fue la primera revuelta agraria que ocurrió en Humboldt en el año 1893, en febrero, y que fue el antecedente de lo que luego fue el grito de Alcorta. Inclusive haciendo investigación, bueno, fue la primera revuelta agrícola que hubo en Latinoamérica. Así que inspirada un poco en ese hecho y también motivada por una propuesta en el año 2014 del Ente Cultural Provincial, donde proponían a distintos directores, dramaturgos y grupos de teatro escribir acerca de un hecho histórico. Tomamos precisamente este hecho porque había transcurrido en Humboldt y lo hicimos con el Grupo de los 10, estrenando en aquel momento, en el 2014, y desde ahí nunca dejamos de hacer funciones. Exacto. Esta semana cuando promocionábamos un poco esta obra en particular, hablábamos, ¿no? Que es cercano a nuestra zona, con ejes temáticos interesantes y que tienen que ver la historia y cercano a la gente de, digamos, de nuestra localidad también. Por supuesto. De hecho, nosotros mencionamos a San Carlos, a Jerónimo, a Frank, porque también fueron partícipes de esa primera revuelta, de esa huelga agraria que había comenzado en Humboldt, pero que reunió a todos los colonos de la zona. Y si bien está inspirada en ese hecho real, también hay una ficcionalización de los personajes, donde se cruza, bueno, un poco una historia de pasiones y secretos, pero bueno, centrado en aquella época, en 1893. Bien. ¿Dónde se ha presentado esta obra? ¿En otros lugares? Mira, nosotros estrenamos en el 2014 en recreo, porque fue el evento de la presentación del Anticultural Provincial. Después estuvimos en Santa Fe, en la Fiesta Provincial del Teatro. Aquí fuimos seleccionados por Escena Santa Fecina. Estuvimos en San Jorge, en Galvez, en Tortugas, en Chambicambel, en Rafaela, en Esperanza. Bueno, en Humboldt hicimos varias funciones, porque también el año pasado se conmemoraron los 150 años de Humboldt. En Santa Fe estuvimos varias veces. Así que sí, anduvimos girando por la provincia, por varios lugares en estos cinco años. Y con esta función cerramos aquí la gira de Escena Santa Fe. Bien. ¿La actualidad del grupo? Cuéntenos un poquito, bueno, ¿qué estuvieron haciendo últimamente? Bueno, últimamente estuvimos con Babilonia, que también hicimos representación acá, porque también fuimos seleccionados por Escena. Y el año pasado hicimos un gran montaje con el que trabajamos con más de 150 actores y músicos en escena, conmemorando la historia de los 150 años, que fue retrato de un pueblo en 6.000 palabras. Y ahora estamos preparando tres montajes, porque quedó mucha gente después de esa gran convocatoria que hicimos el año pasado. Así que tenemos en proceso tres obras. Una de mi autoría, otra de autoría de uno de los chicos del grupo, y otra de un autor de Usuaria. Exacto. Así que, bueno, con muchos preparativos para estrenar estas tres obras a fin de año. Bueno, satisfactoria la posibilidad que brinda Escena Santa Fecina de poder mostrar lo que hacen grupos del interior, ¿no? Por supuesto. Es lo que yo decía también en la entrevista en la radio que hicieron el viernes, que realmente gracias a este programa de Escena Santa Fecina, muchos de los grupos y de las salas independientes pudimos movilizarnos, trasladarnos, hacer conocer nuestro trabajo a otros grupos y también llevar grupos a nuestra sala. Por ejemplo, con Babilonia, ahora porque somos pocos, pero Babilonia eran 15, 15 actores en escena, entonces solo podemos movernos con un apoyo desde el gobierno. Bueno, si no sería imposible, porque generalmente solo nos alcanza después para comer. Seguro. Cuando se puede. Seguro. Pero bueno, lo hacemos por amor al teatro. Para finalizar, ¿qué opinan de nuestro cine, de este escenario que ustedes van a habitar en el día de hoy también? Bueno, de hecho ya es la tercera vez que vengo. Bueno, y ya lo siento un poco como en mi casa. La verdad que la sala es preciosa. Todo lo que han trabajado para refaccionar, recuperar este espacio es maravilloso. La gente, bueno, que está al frente de esto, como Omar, como Sebastián en la técnica, la verdad que siempre nos han recibido con mucha calidez y cada vez que vinimos el público también nos recibió con mucha calidez. Así que pensamos seguir viniendo con los próximos trabajos. ¡Gracias!